Música Bueno, estamos aquí en el barrio del Farrobo, donde el próximo parque infantil que está a puntito de iniciarse y finalizarse es este, el del Farrobo. Y dentro de un proyecto que hemos iniciado este año, dinero que hemos sacado de los fondos municipales, del remanente, 80.000 euros para construir tres parques infantiles, el vínculo, el Farrobo y las montañetas. Y todo esto antes de acabar este año 2022, y dentro del marco del plan de barrios que nos hemos marcado, de este grupo de gobiernos, del Partido Popular de la Guancha, desde que estamos gobernando de ir adaptando todos los parques infantiles en nuestro municipio y aportando a todos los barrios un parque infantil. Ya ascendemos a más de 15 parques infantiles, nos quedan algunas que otras intervenciones que iremos haciendo a lo largo de los próximos meses y próximos años, pero bueno, feliz pues porque este proyecto es la primera vez que lo hacemos a través de una licitación, sacamos por primera vez de un solo paquete tres parques infantiles y van a quedar unos espacios inmejorables para los niños y para todos aquellos niños que también tengan dificultad de movilidad, porque también hay que decir que son los tres parques infantiles adaptados para todos los usuarios. ¡Gracias!